Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad, y es que siguen las presiones por parte de los Estados Unidos para doblegar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que el gobierno estadounidense está buscando que México le entre de lleno a la lucha en contra de Rusia, lo que ha rechazado una y otra vez el presidente Andrés Manuel, y es que recordemos que México es pacifista, es soberano y respeta la autodeterminación de los pueblos, sin embargo siguen estos golpeteos por parte de nuestro vecino del norte, lo que nadie se imaginaba fue lo que sucedió allá en los Estados Unidos, y es que, aunque sorprende, están acusando que en México hay espías rusos, y esto prende las alarmas y los focos rojos en nuestro país porque ya sabemos cómo actúan los estadounidenses frente a esta situación. Al respecto, el presidente Andrés Manuel rompió el silencio y le volvió a dejar en claro a los Estados Unidos que México no se meterá en este conflicto, y que está sabiendo por el bienestar de nuestro país. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, sigue creciendo la tensión entre México y Estados Unidos por la postura que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el conflicto en Europa entre Ucrania y Rusia. Y es que recordemos que México es un país pacifista, autónomo, soberano y respeta la autodeterminación de los pueblos. Por ello se tomó la decisión de no imponerle sanciones a Rusia. Noticia que obviamente le cayó muy mal a los Estados Unidos y hemos visto cómo desde la Casa Blanca han iniciado los embates para doblegar al presidente Andrés Manuel. Y es que algo ha dejado el presidente. Ya no le sigue el juego a la OTAN ni a los Estados Unidos. Y es que esta decisión no le beneficia para nada a las y los mexicanos. También hay que reconocer que las declaraciones que se han hecho por parte de Rusia y de los Estados Unidos nos ponen en medio de este conflicto. Por ejemplo, recordemos las declaraciones que hizo el ministro de Exteriores de Rusia, donde pues dio a conocer que México nunca iba a aceptar un mundo unipolar donde los Estados Unidos lo estuvieran encabezando. Declaración que obviamente enchiló a los Estados Unidos y aquí la tenemos. Veamos el video. Pues ahí está la declaración. Obviamente también se hace con Faramaña para tratar de generar pues esta situación de que México se cargue aún a uno u otro lado cuando el presidente Andrés Manuel, pues ha sido muy claro de no interferir y principalmente respetar que México es pacifista, seguir al pie de la letra lo que establece nuestra constitución y no entrar en un conflicto que puede perjudicar a las y los mexicanos. Los disputados de Morena, del Partido del Trabajo y también del PRI crearon un grupo en el Congreso de México donde invitaron al embajador de Rusia y este mismo le agradeció a México su postura ante el conflicto con Ucrania. En su momento esta noticia que fue hace ya unos días dio mucho de qué hablar y es que por ejemplo los de la derecha estaban diciendo que cómo era posible que en México siguiéramos con esta relación con Rusia, que cómo íbamos a quedar ante los Estados Unidos, que cómo era posible que el presidente Andrés Manuel, que Morena, que el PT y algunos diputados del PRI pues estuvieran realizando esta invitación al embajador ruso. El presidente desde un inicio dejó muy claro que no iba a romper relaciones con ningún país y que si sus habitantes necesitaban asilo, México estaba dispuesto a otorgárselos tanto a los habitantes ucranianos como también a los ciudadanos rusos. Aquí tenemos la declaración que hizo el embajador de Rusia en México que obviamente pues se está dando mucho de qué hablar este reconocimiento al gobierno mexicano por no entrar y seguirle el juego a la OTAN en esta lucha que ya se está convirtiendo mediática y es que los medios de comunicación ya tienen un papel preponderante en esta lucha que pues obviamente está ponen alerta a todo el mundo. Veamos el video. La Cancillería Mexicana con colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y yo les quiero asegurar, respetamos mucho la posición de demostrar ya varias veces por el señor presidente de México Andrés Monel López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard que México nunca va a unirse con las sanciones antirusas y que nunca a pesar de las peticiones del gobierno de Ucrania nunca va a suministrar armamento a Ucrania. Les quiero asegurar que no tengo ninguna duda que lo que está pasando en estos días no va a afectar de ninguna manera las relaciones de Rusia con México que sigue siendo uno de los nuestros socios más antiguos y más importantes en la región latinoamericana. Como un ejemplo, solo en el año 2021 a pesar de COVID, a pesar de todas las restricciones, nuestro intercambio comercial entre nuestros países aumentó casi más de dos veces en comparación con el año 2020, alcanzando la cifra récord de 4,8 mil millones de dólares. Pues ahí está familia, esta declaración, este reconocimiento, a mí la verdad, déjenme se los comparto, no se me hizo mal que se invitara al embajador de la Federación Rusa a la Cámara de Diputados, al final México tiene que escuchar ambas posturas, tiene que tomar un papel neutral y esto no significa romper relaciones con ningún país. El tema de la lucha entre Ucrania y Rusia, el gobierno de México ha sido muy claro, de hecho hasta en la ONU se ha impulsado una resolución en la que encabezan México y Francia para que se rechacen obviamente las hostilidades que se están viviendo en Europa y se ponga en el medio, en el centro de la discusión, la ayuda a los civiles, la ayuda humanitaria, para que sean las bajas menos posibles en este conflicto. Sin embargo, pues a pesar de que ha sido clara la postura del presidente Andrés Manuel, la postura de México, los Estados Unidos siguen presionando. Primero inició Ken Salazar con una crítica hacia México por su cercanía con Rusia y es que ellos están diciendo que México debe de ser solidario con Ucrania, que debe de rechazar la relación con Rusia, que cómo es posible que hayan recibido al embajador ruso y mis respetos para Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, pero no se tiene que meter en nuestra política implementada en México y es que como lo dijimos desde un inicio, México es autónomo, es soberano y no es colonia de nadie. Entonces la política que no la deje a las y los mexicanos y ya posteriormente pues veremos que estas decisiones que obviamente pues deben de buscar el bienestar de nuestra América. El presidente ha sido claro con ello y siempre va a mantener esa postura. Pero escuchemos a Ken Salazar en la Cámara de Diputados también invitado el día el día de ayer por pues esta esta reunión que instala el grupo de amistad México-Estados Unidos. Veamos el video. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar, nunca puede pasar. Miren, ahora mismo, yo hablando aquí, el presidente Biden allá en Europa, hablando con los que se fueron por el sufrimiento de las guerras mundiales en Polonia, Ucrania, Ucrania, esos lugares que ahora Ucrania peleando por la libertad. Me recuerdo muy bien que en la guerra mundial 2 no había ninguna distancia entre México y los Estados Unidos. Unidos así contra lo que estaba haciendo Hitler y los demás para derrotar a la humanidad y la libertad, matando a los inocentes por donde quiera. No nos podemos nosotros nomás decir eso está pasando allí, en otro lado del mundo, porque nos puede afectar aquí, en México. Lo que está haciendo Putin y los rusos ahora es una cosa que nunca lo pensaba yo que lo iba a ver. Mis padres, como algunos de ustedes que me estaban hablando, fueron soldados, servidores en la guerra. Mundial 2 Mundial 2 No se nos puede olvidar que esa época fue la época donde México y los Estados Unidos, tanto como Benito Juárez y Lincoln, estábamos unidos. Entonces, yo les pido a ustedes, como los diputados, que tienen tanta fuerza, y no es del PRI o del PAN o del ciudadano o el PRD o no, es algo de México. Que lo que hizo Rusia aquí, atacando a Ucrania, es un ataque contra la libertad y el modo de vivir de todos nosotros. Entonces, cuando se ataca una familia, si alguien le pone una amenaza a una familia, se une la familia. Aquí hablamos nosotros del grupo de amistad México y Estados Unidos. No puede haber diferencia. Pues ahí está. Esto fue lo que dijo Ken Salazar, ya prácticamente queriéndole dar línea a los diputados y también al gobierno de México. Sin embargo, Ignacio Mier, quien es el coordinador del grupo parlamentario de Morena, dejó clara la postura de nuestro país. Y de nueva cuenta, pues a mí se me hizo una buena intervención, porque parece que también Ken Salazar está desinformado, o no conoce también la historia entre México y los Estados Unidos. Por ejemplo, por ejemplo, habla de que México le entró a la lucha, a la segunda lucha mundial, y no fue cuando México entra, pues fue porque hundieron a varios barcos mexicanos por parte de grupos del ejército alemán. Y es por ello que México entra, pero nuestro país se había mantenido pacífico, neutro, ante esta lucha global. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Ignacio Mier, el diputado de Morena. Veamos el video. Existe colaboración entre nuestras naciones y pueblos. Frente a nuestros ojos tenemos un presente complejo. Pandemias, guerras, cambio climático, tenemos que darnos la mano para enfrentarlo y sobre todo para caminar hacia el futuro. Que este grupo de amistad sea para el bien de México y para el bien de la relación con el pueblo hermano, los Estados Unidos. Quiero señalarles que no se distorsione la posición de nuestro país frente al conflicto que se vive entre Ucrania, la República Libre de Ucrania, con la República Rusa. Lo hemos condenado de manera enérgica. México no de ninguna manera, bajo ninguna forma, con ninguna expresión, ni con la instalación de comités, cambia su posición en la que repudia la invasión de un país a otro. Porque México, México lo ha vivido históricamente y por eso señalaba la invasión a nuestro país por parte del imperio francés y la invasión que subimos también desde la conquista. México es un país digno, tiene en Estados Unidos un aliado. Nos unen, como dije, muchos lazos. Pues ahí está lo que dijo Ignacio Mier, también le temblaron las patitas para decir que México había sufrido una invasión por parte de los Estados Unidos que hizo que perdiéramos la mitad de nuestro territorio. El presidente se ha tenido los pantalones y se los ha dicho una y otra vez a los estadounidenses. Sin embargo, pues estuvo bien la respuesta inmediata que realiza Ignacio Mier allá en la Cámara de Diputados. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que se vivió en los Estados Unidos y es que dicen que México, pues en México, Rusia tiene espías y esto pone en riesgo la seguridad estadounidense. Veamos qué fue lo que dijo en este caso, pues este general, el jefe del comando norte estadounidense, Glenn Van Herc, la dirección principal de inteligencia del Estado Mayor de las fuerzas bélicas de la Federación Rusa, pues busca tener acceso a Estados Unidos por medio de México. Esto es lo que dijo Glenn Van Herc, quien pues es el jefe del comando del norte estadounidense. Pero veamos este video que pues está dando mucho de qué hablar. En este momento, la porción más grande de miembros de la GRU en el mundo está en México. Estos son personal de inteligencia rusa y vigilan muy de cerca para influir en oportunidades y acceso en Estados Unidos. Pues ahí está lo que dijo claro, firme, diciendo que hay espías en México. Esto fue obviamente rechazado por el presidente Andrés Manuel y es que dio a conocer que no tenía información de ningún espía del gobierno ruso. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel, un mensaje que también muestra la fortaleza y la postura de México. Muy clara, muy firme y era lo que se necesitaba. Veamos el video. Presidente, y en otro tema, ayer se dio una declaración un poco fuerte por parte del jefe de comando norte de Estados Unidos, Glenn Van Herc. Mencionó que México es la base de operaciones más grande de las agencias de espionaje ruso. ¿Qué podría comentarnos sobre esta declaración que dio? Pues que pues es una declaración. Nosotros no vamos a cuestionar nada. Somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano. Debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente. Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero. Que México es un país libre, independiente, soberano. Que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente, libre y soberano. Pues ahí está, mira, la declaración que realiza el presidente Andrés Manuel. Y obviamente, pues esto sigue generando mucho de qué hablar. Pero es clara la postura. México no se someterá a lo que digan los Estados Unidos. Y hoy se busca el bienestar de nuestra nación. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gusta este video, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.